Quiero ser Que baja, que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rimmel de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener derecho a tus antojos Quiero ser Choper de tu automóvil Pa' coger tus curvas en bajada Quiero ser El vaso donde bebes pa' besar Tu boca azucarada Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja 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 mero dueño pa' tener derecho a tus derechos, que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño pa' tener derecho a tus antojos. Quiero ser chopper de tu automóvil pa' coger tus curvas en bajada. Quiero ser el vaso donde bebes pa' besar tu boca azucarada. Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que vuelve a subir. Gracias por ver el video